En la reciente inauguración de la Feria Internacional del Turismo en Madrid, el presidente Daniel Novoa pronunció palabras que resonaron con fuerza en el ámbito nacional e internacional. Vivimos una guerra no convencional, un momento duro en Ecuador, el cual a este gobierno y a mí especialmente le toca hacerle frente, dijo. Hemos devuelto el amor y el nacionalismo, afirmó Novoa. Esta declaración cargada de emotividad y patriotismo apunta hacia la compleja situación actual que enfrenta el país, marcada por desafíos políticos, económicos y sociales. Sin embargo, sus palabras también han suscitado un eco de interrogantes entre la población, donde se manifiesta o donde se manifiesta ese amor y ese nacionalismo del que habla el presidente. ¿A dónde? ¿En los militares? En los militares. Esta pregunta no solo refleja la curiosidad de los ciudadanos, sino que también pone de manifiesto una búsqueda de evidencias concretas que demuestren los esfuerzos del gobierno por superar los obstáculos actuales y unir a la nación. Vamos a mirar al presidente. Estamos en una situación que ya muchos conocen, en la cual tuvimos una guerra no convencional, un momento duro para el Ecuador, en el cual a este gobierno y a mí especialmente le toca acercar a un escudo para la ciudadanía del país. Hemos devuelto también el amor y el nacionalismo del país, el respeto hacia las instituciones, el respeto hacia las fuerzas armadas, el respeto hacia la policía, algo que se había perdido en su totalidad en los últimos años. Y eso es un paso, un paso doloroso que teníamos que tomar para que haya un mejor futuro, para que la gente pueda visitar a todos estos lugares increíbles, para que la gente pueda visitar cuentas, para que la gente pueda ir a Galápagos, para que exista una tranquilidad y paz sostenible en una nación que tiene todo, pero que le han tratado de arrebatar a todos. Admiro también, pues, el empeño y el espíritu, el empecimiento de nuestros líderes gastronómicos. Estoy muy contento de haber podido presenciar este premio para Somos a sí mismo, como estar cerca de gente que día a día le ofrece un pedazo de Ecuador a todas las personas. Le ofrece un pedazo de Ecuador con su comida, con su cultura y con el amor. Quiero también anunciar de que en Ecuador vamos a tener la cumbre iberoamericana y la vamos a tener en Cuenca. Eso va a ser un momento especial y esencial también invitar al mundo entero a que sean parte de Cambio de la Nación. La ayuda o la asistencia no es solo con rifles, con balas o con asistencia médica. Se necesita capacitación, apoyo al turismo, se necesita asistencia psicológica a las familias, se necesita también educación, becas, emprendimientos, créditos de emprendimiento. Son muchos elementos que son efectos o daños posteriores en la guerra que hay que resolverlos, hay que resolverlos como propiedad. Y debemos todos, ahora en un momento especial, que es este, creo que es un momento de gran oportunidad, es un momento de fuerza y es un momento de unidad. Estoy muy contento también de estar cerca, de ser parte de la misma época de autoridades, muy comprometidas por sus ciudades, muy comprometidas por sus provincias. Gente que verdaderamente quiere lo mejor para su pueblo, quiere lo mejor para su país. Una vez más, gracias a todos los presentes, gracias a todas las personas que tratan día a día de enseñar al Ecuador, de mostrar la belleza astronómica, la belleza de paisajes, así mismo como la belleza de alma del pueblo portugués. Muchas gracias. Qué terrible, ¿no? Ahora, el discurso del presidente Novoa, con su enfoque en el amor y el nacionalismo como pilares de su administración, intenta inspirar confianza, inspirar confianza y unidad en un momento crítico para el Ecuador. Sin embargo, la reacción de la ciudadanía sugiere que la retórica gubernamental necesita estar acompañada de acciones palpables y resultados visibles que refuercen la confianza del pueblo en su liderazgo. El desafío para el gobierno, por lo tanto, no solo radica en enfrentar la guerra no convencional, que describe Novoa, sino también en conectar sus palabras con hechos que materialicen ese amor y ese nacionalismo del que habla en beneficio de todos los ecuatorianos, pero no precisamente elevando el IVA. La respuesta a esta pregunta sobre dónde está el amor y el nacionalismo que reclama el presidente o que proclama el presidente se convertirá en un criterio clave para evaluar su gestión y la dirección que tomará Ecuador en un futuro cercano. País, ¿cuánto necesitamos activarnos? En serio, ¿cuánto?